Para mapear el avance del contagio, test, todos los posibles, no diremos ni dónde ni a quién no entramos, entendemos que es la autoridad sanitaria quien debe fijarlo, pero evidentemente todos los posibles. Y añado un elemento al debate, al debate bien entendido, en manos públicas. No permitamos que políticas de desarrollo de la desescalada puedan quedar exclusivamente en manos de quien más recursos tiene para hacer los test. No estoy diciendo nada que no conozcamos, las grandes empresas están anunciando ya compras masivas de test. En este sentido nos parece importante que políticas públicas dirijan, como digo, esa parte de lo que será un elemento esencial de la desescalada. Financiación, lo hemos dicho hasta la saciedad, lo queremos insistir, deuda para recursos de tesorería a corto plazo y recursos europeos. No esperando, tampoco entro a debate, entro a apuntar cuestiones que nos parecen importantes, no esperando a deuda perpetua o a fondos de rescate, no esperando, si ha de llegar, llegará, sino preparándonos para estar en full position cuando llegue el momento de los fondos a proyectos. Y eso no es hoy, no es mañana, pero es pasado mañana, es 2021. Y es 2021 en algo que debemos prepararnos ya. Y por último, Presidenta, un discurso ordenado. Si hemos de pedir el esfuerzo de la sociedad como se lo venimos pidiendo, pero con un redoble, como señalaba anteriormente, de autorresponsabilidad, no fiemos a políticas informativas, cuantitativas o efectistas el peso de esa comunicación. Entiendo que el discurso ordenado y la información habrá de ser un elemento básico de la comunicación si queremos que esto sea exitoso. Y por último, el liderazgo del gobierno rural en esta fase es indiscutible, pero repito, desde la comunicación cierta con los diferentes estamentos que componen nuestra sociedad, liderazgo, por lo tanto, frente a inercia, lo venimos diciendo en toda esta crisis desde Geroa Bay, entendemos que ahora y en esta nueva fase, Presidenta, es elemento indispensable y fundamental.